Hola, hola, buen día. Es así como les vamos a grabar un pequeño video. Vamos en la salida de Capetraguaya. Vamos a los nánches, nánches criollos. A un terreno que está por acá. Bueno, a varios. Y vamos a ver qué tal está el campo. ¿Cómo lo ven? Ya está todo de verde. Aquí en la salida de Capetraguaya. Está hecho con aventura. Está muy nublado, por cierto. Está muy bonito el día. Porque no hay tanto sol. Y así como vamos a llegar al rancho de los ramos. Los ramos es la tierra verde. Y a la tierra colorada. Y es el camino para llegar a la tierra colorada. Esa parte de ahí donde están esos quinsanes. Es el camino para ir a los ojitos de agua. Acuérdense. Para allá se van los ojitos de agua. Un sabadito para estar en familia un sábado. Muchos en el trabajo todavía. Y yo a disfrutar del campo por hoy. Por hecho. Hacia allá. Hacia allá arriba. Está. La tierra colorada. Unas casitas. Unas casitas. Y así como vamos pasando. Más ranchos. Y la desección para Ococombeck. Más huevos que hay para allá. Más huevos que hay para allá. Muchos ranchos. Es de bonita panzaña. Mami quítame la co... Nos desviamos un poquito. Porque nos vamos a robar un poquito de leche. Para unos perritos. A ver si el daño no nos regaña. No, no es cierto. No es bueno robar. La vaca es de mi hermano. Se la vamos a pedir prestada. Es así como vamos a sacarle leche. A una vaca. A ver si tiene. Para estos perritos que están aquí. Que no han comido. Aquí va el valiente. A ver. Ándale. Quiero ver. Vamos a ver. Si le puede sacar leche. Agárrala bien la titi. Salile. demonstration. No.